¡Hey! ¿Cómo están mis queridos demente lovers? Espero que tengan su merienda porque yo lo que quiero lograr con esto de los videos diarios... ¡Ay! Me cansé de hablar. ¿Cuántos llevamos? 20 segundos. ¿Bien? Lindo estado físico demente. Yo lo que quiero lograr es que ustedes se acostumbren a llegar a casa, a prepararse su merienda y estar acá con la tía demente, con el amigo demente. Se preparan una merienda y disfrutan juntos este entretenimiento y salen de su vida por unos segundos para entretenerse y ver mi vida. Yo tengo un cafecito en mi taza de Star Wars, acá desayunando con ustedes. Pongan pausa y vayan a buscar su desayuno. Me voy a comer con unas galletitas saladas porque está bueno eso de contrarrestar lo dulce con lo salado. ¡Ay, se me duele! ¡Uh, qué rico! ¡Sé que estoy... Es muy importante merendar, muchachos. Espero que merienden porque es vital para la salud e importancia para la... vital. Siri merenderá. Siri, ¿vos merendás? A ver, vamos a preguntarle a Siri. Siri, ¿vos merendás? Creo que no te entiendo. No puede ser que no entienda nada de lo que le diga. ¿Te gusta merendar? Aquí lo importante eres tú, no yo. Te amo, Siri. Lo sé. Ok, gente, sin más que decir, le damos un sorbito más a nuestro café mágico. Y bienvenidos a un nuevo Demente Gameplays. Me siento tan youtuber de gameplays. Me siento tan el rubius. No sé por qué dije a un nuevo Demente Gameplays porque es la primera vez que voy a hacer un gameplay. Sí, creo que es la primera vez. ¡Moha! No sé, gente. Hoy me levanté y dije, che, repinta meter un gameplay en el canal. Además, me estuvieron pasando una banda de juegos tipo trolls. Bueno, de esos juegos que te hacen enojar de esa manera. No, pero me estuvieron pasando muchos de estos juegos, así que vamos a probar uno que se llama Iwana Btegui. Hablaba muy mal en inglés. Ahora vamos a intentar pronunciarlo. Iwana B. No, Iwana Bidigui. Claro, el T se pronuncia D. Es muy difícil. Me están enseñando toda la vida hablar en un idioma y de repente T en inglés se lee D. Iwana Bidigui. ¿Qué significa? Ahora vamos a buscar. Ah, lo que sí tengo es la cámara red... O sea, mirá. La tengo muy desestable. La tengo arriba de una... Me encantaría mostrarles sobre qué la tengo. Abajo hay un tupper. Arriba una lata. Y arriba un encendedor para tener el lente. Pero bueno, espero no enojarme. Igual no soy una persona enojona. Soy una persona bastante pacífica. Así que no me voy a enojar con este juego. Porque es simplemente un juego. ¿Y saben qué más es un juego? La vida. Ok, así que lo que vamos a hacer a continuación es... Jugar. A ver. Iwana Bidigui. De Gui. Se llama... Quiero ser el chico. Ok. Vamos a jugar a Quiero ser el chico. Que supuestamente es un juego que... Te vuelve loco. Y vas y te tenís el pelo de rosa. Te haces un piercing y te tatuás todo en un día. A ver. ¿Por qué tan difícil este juego? Yo soy una persona muy serena. Muy pacífica. Ok. Se salta con el... El que se salta. ¡Waja! Bueno, tranqui. R Triagain. Esto es fácil, muchachos. Yo soy este Gui. Tengo que venir hasta acá. Guapa. Ahí viene el... ¡Uh! ¿Qué pasó, amiguito? ¿Qué pasó? No pasa nada. Tranqui. ¿Aca qué va a pasar? Tengo miedo. ¡Uh! Lo malo es que hay que empezar... Ah, claro. Hay que llegar acá, ¿sabe? Vení, dale. Pégame si podés. ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Qué troll que...! ¡Uy! Vamos de nuevo. Mirá cómo te salto. Mirá cómo te salto. Mirá cómo te salto. Acá abajo. ¡Uh! ¡Ah! No pudiste. Ok. Ahora hay que ir atrás del cosito. No pasa una. No pasa una. Bajamos. ¿Acá qué pasaba? Me venían unos cositos re locos. ¿Listo? ¿Listo? Ay, tengo mucho miedo, gente. Tengo que llegar ese sabe. Algo más va a pasar. No es tan simple como saltar esto, ¿no? Ah. Bueno, acá me venía un coso raro, ¿no? Ok, dale. Vení. No te tengo miedo. ¡Uh, ju! ¿De dónde salió ese pinche? No estaba hoy. ¿Te puedes poner bien cámara? Gracias. No puedo pasar ni la primera... Ahora sí, muchachos. Tranquilos. Soy el dios del mundo. No pasa nada. ¡Ja, ja! Ok, ahora sí. Estamos como queremos. Ahora, venimos acá. Me viene el coso negro. Lo salto. ¿Esto cómo lo hice? Sí, sí. Ok, gente. Esto es sencillo, mirá. Superman. Nananananan. Opa. ¿Qué pasó, muchachito? Con papá no. Acá bajamos. ¡Opale! Vamos a jugar otra cosa. A ver. Ok, acá llegamos. Viene el coso negro. Lo saltamos. Esto lo saltamos. ¡Ah! No pude pasar la primera parte, boludo. Soy un desastre. Vamos a jugar el que se llama Troll Face Quest. A ver. De este me hablaron mucho también. Sorbito de café. Juego de aventura. Parezco un... ¿Cómo me llaman los bichos estos? Los cobayos que se ponen la comida en los cachetes. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Perdón, mamá. Yo siempre pienso en lo decepcionada que es de estar. Tanto te hace reír. Ok, ¿qué es esto? ¿Te gustan los juegos? No, no me gustan. Aguay, quiero jugar un juego contigo. Apaga la TV para un próximo level. La apago con el botón. Es que soy un capo. Es que soy un capo, boludo. Ningún troll puede conmigo. ¿Que escojo una píldora? Seguro hay un truco y tengo que hacer otra cosa. Bueno, a la roja. Es completamente al azar esto. ¡Qué troll que soy! Uy, rompí todo. Objeto no localizado. ¿Qué hice? Rompí mi computadora, boludo. Vamos a jugar al segundo. No duro ni tres pantallas, gente. Por eso no hago gameplays. Porque no sirvo para los gameplays, bro. ¿Qué crees que te diga? Un abrazo. No entiendo nada. No entiendo nada. Voy a buscar el otro. Ok, gente. Vamos a intentarlo con el último. Si no, me retiro para siempre del mundo gamer. Ok, este se llama el plataformero injusto de un fair platformer. Que vendría a ser como... ¿Qué hice? Otra vez rompí mi computadora. Un juego de plataforma que es muy injusto y te hace enojar. Pero como saben, yo soy Dios y puedo con todo. Así que simplemente lo voy a jugar. Play de una. Uy, esto se me hace que es viejísimo. Creo que lo vi a DRO jugándolo en el 2002. Eh, ah, pero no sé inglés. Shuntime Mountain o Dough Mountain. A ver, salto acá. Salto acá. Ok. Esto es cuestión de acordárselo, simplemente. No es. Uno dice... No entiendo nada de inglés. No entiendo nada de castellano. Me está pidiendo que se... Ok. ¿Y qué pasa si voy a la Sunshame? A ver. Boludo, se cae todo el piso. ¿Qué onda, boludo? Arreglen este juego. Voy a romper el teclado. A ver. No, no se puede ir para ese lado. Estoy y sigo intentando. Vamos a intentar una vez más. A ver. No, no se puede ir para ese lado. Ok. Entonces, tengo que saltar acá. Tengo que saltar acá. Tengo que saltar acá. Por acá había un cosito. Ahí está. Ah, pero bueno. Acá abajo. Ok. Esto es una trampa. Ok. Entonces no lo piso. ¿Será que este no es una trampa? Sí, es una trampa. ¡Ay, Dios! ¡Te odio! Ah, ok. Ok, ok. Entonces al tercero. Wow, 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 wow. Ok. A ver, Soti. ¿Qué estamos? ¿En 2012, demente? ¿Qué estás haciendo con tu vida jugando a esto? Por el amor de Dios. Bueno, entonces allá arriba no se puede ir. Ok, no me va a caer. Blue flag. Haré chase point. Ok. Ok. Soy el rey de este juego, por lo que veo. Eh, ¿qué me querías hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? Después de tres años salió igual. Ya estoy en el chase point. Ah. Tranquilo. Tranquilo. Ok, este tío. ¡Oh! Ah, ¿y ahora qué vas a hacer? ¡Upp! ¿Qué? Tranquilo, ¿sí? Yo puedo con esto. Uy, se movió un poco la cámara, ¿no? Sí, sí, sí. Está sobre un encendedor rumbo. No se te va a mover la cámara. Ok. 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 ¡Ay! Me olvido, me olvido, me olvido. A ver. Ok. No pasa nada. No pasa nada. Tranquilos. Este juego a mí no me va a ganar. Yo voy a llegar al próximo chase point. A ver. A ver. Vení por acá. A ver. Uh, uh. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Me tengo que quedar arriba del shantandy, shantandy, shantandy. Tranquilos. Tranquilos, ok. Se quedan tranquilos porque si ustedes se ponen así nerviosos, me ponen nervioso a mí. Me tengo que quedar encima de la cosita esta. Acá me tengo que... Ahí está. Ahí está. Ahí está. No. Pero se me cae el piso. ¿Me estás haciendo un chiste de mal gusto? ¿Qué es esto? Concentración level 3000. Ok. Claro, pero te tenés que acordar de todo y yo no tengo tan buena memoria para acordarme que hay un cosito por acá, un cosito por allá. Ok. Por acá se cae el piso. Ok. Ring, clique, and select, mute, to... ¿Qué? Ok. 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 ¡Uy! Dios. The yellow flag. Terminó la level. Ustedes necesitaban saber quién era su... Dios. Yo soy su... Dios. ¡Yo lo soy!